Optifine para Minecraft Bedrock 1.19 Con la llegada de la versión 1.19 y el nuevo motor gráfico de Minecraft, el Render Dragon, muchos dispositivos de gama baja no fueron capaces de corder el juego, y si lo hacían, se mostraba a muy bajos FPS, siendo casi injugable, por lo que si eres uno de esos, quédate a ver este video, te puedo asegurar que Minecraft te corderá mucho mejor con esta nueva textura. La textura se llama Optifine RK, este es un paquete optimizador creado para mejorar el rendimiento del juego, eliminando y modificando partículas y animaciones innecesarias, por lo que al entrar a un mundo, notarás que la textura en general será un poco más sencilla. La textura del agua es más simple, la lava se mostrará de forma estática y sin partículas, el aspecto del sol y la luna será completamente diferente, prácticamente todo cambiará. Claro, esto también va a depender del nivel de optimización que hayas aplicado, ya que esta textura implementa tres niveles de optimización, la optimización balanceada, la alta optimización y finalmente la máxima optimización. Cada uno de estos niveles hará grandes cambios en el juego para aumentar el rendimiento, pero de eso hablaremos después. Optifine RK no solo aplicará cambios a los mundos, también a toda la interfaz, así se verá el inventario, simple y con pocos detalles, el chat con los colores modificados y con poca resolución, y los ajustes, el cual tiene cambios y modificaciones muy interesantes, como por ejemplo, ahora vamos a poder cambiar la perspectiva de la cámara en cuestión de segundos, ya que al momento de entrar a ajustes, en primer lugar, nos aparecerá las tres opciones de cámara, ya que podrás elegir que perspectiva quieres, adicional a esto, debajo tendremos la opción ocultar información en pantalla y ocultar mano, también tendremos una nueva sección llamada Optifine RK, en ella se encuentra la opción de info, el cual tiene toda la información del creador de la textura, y la opción video, en el cual podremos ajustar y configurar el rendimiento del juego a nuestro gusto, antes de mostrarle como configurar Optifine y aprovechar su máximo rendimiento, primero vamos a instalarlo, para instalar Optifine, simplemente debes irte a ajustes, y buscar la opción de recursos globales, aquí entrarás a donde dice mis packs, y activarás el que lleva por nombre Optifine RK, una vez activado, podrás elegir el nivel de optimización que más se adapte a tu dispositivo, para eso, debes irte a activo, seleccionar la textura, y luego presionar en esta tuerquita, aquí te aparecerán los 3 niveles de optimización, te recomiendo que empieces con la balanceada, así podrás tener un buen rendimiento, y un buen aspecto dentro de tus mundos, si no te funciona, puedes ir aumentando el nivel de optimización, pero debes tener en cuenta, que cuanto más alto el nivel, mayor será el rendimiento, pero peor se verá en el juego, ahora si, si quieres aprovechar mejor el Optifine, te recomiendo hacer los siguientes ajustes, en el apartado de video, para los que tengan un dispositivo de gama baja, la visibilidad la vamos a dejar entre 5 a 10 fragmentos, los FPS máximos, lo vamos a dejar aquí en ilimitado, esto aquí lo vamos a dejar igual, los FPS boost, lo vamos a activar, ya que esto va a aumentar enormemente el rendimiento, los hielos hermosos los vamos a desactivar, y junto con esto, se van a desactivar, el generar nubes, la iluminación también la vamos a desactivar, las burbujas sofisticadas también, y finalmente los gráficos elegantes, lo vamos a desactivar, ya como últimos, ya esto es más que todo para la interfaz, puedes desactivar también las animaciones en pantalla, y esto sería todo, en el caso de que no quieras que tu micrase se vea tan mal, puedes hacer los siguientes ajustes, vas a activar los cielos hermosos, pero vas a desactivar generar nubes, la iluminación suave la vas a activar, y listo, bueno y para finalizar, si tienes un dispositivo peor que un gama baja, y te da lag incluso en la interfaz del juego, Optifine también viene con un complemento, que es completamente opcional, este se llama, estilo de cliente, y se activa igual que el Optifine, este complemento, se debe usar solo si ya tienes el Optifine activado, y que hace te preguntarás, bueno sencillamente optimizar la interfaz del juego, para que la navegación sea mucho más rápida, y si después de todo esto sigues teniendo lag, amigo, que le pasa a ese celular, y esto sería todo por este video, si te gustó puedes dejarme un hermoso like, o suscribirte, ya que de todas las personas que ven mis videos, solo el 3,4% está suscrita, ahora si, nos vemos, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!